Buenos días, hoy jueves 31 de agosto comenzamos con la clase 27 de inglés para la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología. Bueno, vamos a comenzar con la corrección de una tarea que tiene un formato parecido al del segundo parcial, que en el caso del grupo de educación va a ser, o sea, va a ser a través de MIT, no va a ser presencial, y va a ser de esta manera, o sea, la exposición o la defensa va a ser oral, ¿sí? Bien. Entonces, las consignas que teníamos, los temas que entran en el parcial son, por un lado, ING, las funciones ING corresponden a la unidad anterior a la 3. Y después toda la unidad 4, ¿sí? Que serían las frases verbales, o sea, nada más qué tipo de verbos las componen y reconocerlas, la comparación, pero algunos casos específicos, simplemente si es de más o de menos, y si es de más, si es de adjetivos cortos y largos, o si es comparativos o superlativos, ¿sí? Y el grupo de conectores que van a estar identificados, reconocer a ver cuál es la función o el nombre del grupo y algún otro conector que corresponda a ese grupo que tenga una función similar, ¿sí? Bien, vamos a comenzar entonces, ¿quién quiere? Vamos a comenzar con este, viendo, tenemos un solo caso de ING y uno de comparación. A ver, ¿quién quiere comenzar con ING? ¿Cuál es el caso? ¿Puedo hacer yo, profe? Bueno, también. ¿Por qué es el momento de ir a mi trabajo? Sí. Lo tengo en el teléfono también esto. Y lo busco. ¿TING del primer cuadrito sería? Sí. Este va solo facing, que yo le puse chubi más ING, andoendo, que es enfrentando en ese caso. Muy bien, están enfrentando. Es el verbo principal de la frase verbal. Muy bien, Katy. Y bueno, ya que estás y que después te tenés que retirar, decime el caso de comparación. El caso de comparación es more uncertain, que es un comparativo de más adjetivos y adverbios largos. Muy bien, muy bien. Vemos en el otro. A ver, ¿quién quiere hacer el ING? A ver, ¿quién está? Ahí está. Profesor, si no hay nadie lo digo, no hay problema. Dale. Bueno, en el segundo caso hay tres ING. Learning, le puse premodificador, que es un sustantivo núcleo. Promoting, preposición más ING, en infinitivo. Advancing, premodificador más sustantivo núcleo. Bueno, acá vamos a ver, Katy, porque mirá, vos acá dijiste premodificador. No puede ser premodificador de well, y ahí se cortaría. Claro, ¿sí? Ah, sí. Si es premodificador, no es sustantivo núcleo, ¿sí? Bien. En este caso, fíjense que yo les había comentado que a veces las frases verbales están separadas. ¿Sí? Entonces, el verbo to be, are, está para los adjetivos, son, y también luego se retoma como están. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería? Gabriela, estás muteada. Ahí sería, entonces, tú vi más el verbo. Claro, sí, porque lo traducen de que le queda, cuando los chicos son sanos o están saludables y seguros y están aprendiendo bien, ¿sí? Sí. En sus primeros años, ¿sí? Entonces, se retoma, a veces el verbo está más alejado, ¿sí? Pero premodificador, cuando los niños están sanos, seguros y con buen aprendizaje. Sí, también la traducción podría ser, pero en realidad acá está funcionando ese ing porque viene del verbo to be, y están aprendiendo, o sea, repetimos el verbo, o sea, que escribe una sola vez el auxiliar o el modal, y después opera para cuando hay una enumeración. Fíjense siempre cuando hay una enumeración, cuando está ahí, o está, o una alternativa, o puede ser que se repitan los patrones, o puede ser como este caso, que el verbo esté funcionando para dos partes, ¿sí? Entonces, por eso es que decimos que es el verbo to be, aunque esté un poquito lejos, más ING. En el caso de promoting, que es la preposición, ¿sí? Fíjate, as a means of promoting, ta, 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 and advancing. Sí. O sea, que sigue el... Claro, el i... Preposición no ni bien fe. Claro, los dos serían preposición más ING, ¿sí? Promover que eso sea y avanzar. Claro, por eso es que tenemos que hacer un poco simultáneo con la traducción, ¿sí? Bien. Y en el caso de better, ¿qué es? Better, comparativo de más, adverbios y adjetivos cortos. Bien, pero este pertenece a qué grupo? Porque viene de qué adjetivo, si yo digo, como en castellano, si yo digo mejor, algo es bueno y algo, otra cosa también es buena, ¿sí? Pero esta es mejor que la otra. Comparativo. No, es comparativo, pero es irregular. Es irregular. Que la traducción no es bet, sino es good. Entonces, irregular porque no se aplica la regla que le agregás R a la palabra good, ¿sí? Entonces, está dentro de una tablita que es irregular. Sí. Bien. Y después tenemos el therefore y el if. ¿Quién quiere hablar de los conectores? El if en el primer cuadro y el therefore en el segundo. El if habla de una condición. Muy bien. ¿Qué otro está en esa condición, también tiene que ver con esa condición, con ese grupo? The afore es de consecuencia. Bien, the afore de consecuencia. ¿Qué otros pueden ser que se acuerden que pertenecen a esos grupos? De condición, fun less, y verdad. Bien, al menos que quiere decir a menos que, y el otro? De condición. Even that weather es el que es igualito a este, ¿sí? Weather, que se escribe W-H-E-T-H-E-R. ¿Sí? Ese se traduce de la misma manera. ¿Y? ¿Es alternativa también? ¿Alternativa y condición? No. No, no es de alternativa, porque es de una condición. Si pasa tal cosa, sí. O sea, siempre está antecediendo a una condición, ¿sí? Ah, es verdad. No sé por qué. ¿El The afore, qué otro pertenece a ese grupo? ¿De qué otra manera podemos decir, por lo tanto, en consecuencia? ¿En el teléfono? ¿Hay algo así? ¿Cómo se dice? Ten. Ten. Ven, muy bien. So, son más jóvenes, ¿sí? So también, por lo tanto, en consecuencia. Bien. Bien, ¿alguna pregunta sobre estos casos que vimos? ¿No? Vamos a pasar, entonces, a reconocer las frases verbales, antes de ir a la traducción, ¿sí? A ver, son seis, me va diciendo, vamos en orden, la primera del primer cuadro, es una cada una. Cati, ¿cuál es la primera frase verbal? Sí, empiezo yo, del primer texto encontré, yo, antes que le quiero decir que encontré muchas frases verbales, no sé, ese tema todavía creo que me cuesta. Sí, son muchas, son muchas. Ah, porque encontré muchas para reconocerlo, el modal, la auxiliar, y eso me surge fácil, pero para reconocer solo el verbo principal, no. Una que encontré fue esa que se escribe notes, como verbo principal. Muy bien, es la primera. Fíjense que la palabra es difícil, a veces las más simples son las más difíciles, porque note también es una nota, también es un sustantivo. Y una S podría ser el plural. Entonces, por eso tenemos que ir juntos, comprendiendo y tomando en cuenta, teniendo en cuenta todas las estrategias y las herramientas que vamos aprendiendo, ¿sí? A mí, por ejemplo, profe, me surge más fácil, primero, traducir la frase y una vez que ya tengo el texto, saco todos los verbos. Sí, de esa manera lo vamos a hacer. Lo que pasa que primero quería hacer este repaso, o sea, ustedes van a proceder de esa manera, seguramente, y es lo que tienen que hacer. Pero no traducirlo solo, traducir lo que van haciendo, ¿sí? Entonces, van haciendo la traducción, ahí le reconocen y anotan en el cuadro, ¿sí? Eso les va a resultar más fácil. Llegan a la comparación, la comprenden y se fijan o registran a qué caso pertenece. Van a un ING y ahí lo van a ver, porque a simple vista puede parecer una cosa, pero después en la comprensión se dan cuenta que esa hipótesis primera que tenía, por ahí no resulta. Y tenemos que pensarlo desde otro punto de vista. Es como cuando estamos mirando una imagen y solo vemos una imagen, y tal vez si la corremos un poquito, llegamos a ver otra. ¿Vieron esas pruebas que dicen, usted qué ve acá? Y a veces uno ve, qué sé yo, me acuerdo el otro día me apareció una que era, si veías un lobo. Sí, yo veía el lobo, pero si lo mirabas de otra manera también podía ser un león. Y si la mirabas de otra manera, ¿sí? Entonces, con eso tenemos que ir haciendo, ¿sí? No es que es algo así lineal, tenemos que ver, pero justo eso, bueno, va a coincidir, hay una de las opciones que va a coincidir con esas estrategias. Y ahí ustedes también se sientan más seguras de decir, no, acá está diciendo esto, no está diciendo otra cosa. No porque me suena nada más, sino porque tengo este argumento, este elemento, la oración está dispuesta de esta manera, ¿sí? Esa es la idea. Bien, yo les digo en qué orden tengo los cuadritos, así les vamos diciendo. La segunda frase verbal, Gabriela. El verbo, is, profe. Bien, bien, muy bien, porque set, que también es un verbo, está como posmodificador, ¿sí? Set puede ser, acuérdense, conjunto, grupo, pero también es el verbo establecer, si quieren anotarlo en su glosario, ¿sí? Set. Sí. Acá serían los objetivos establecidos, está como posmodificador, como adjetivo. Entonces, el verbo, como dijo Gabriela, el segundo es is. Laura Prado. Sí. El tercero también es is. Muy bien, el tercero también es is. Analia Castillo. Bueno, profe, primero le tengo que decir que yo hice otra tarea. Ah, bueno, bueno. Pero, a ver, no, es que yo bajé la práctica de segundo, o sea, que decía imprimir. Ah, bueno, pero ahí tenemos, lo que pasa es hard, pero. No, no, no es hard, hard es auxiliar ahí. Ahí, claro, a ver. ¿Cómo sería la frase verbal? No puedo, hard face. Ah, face, sí, dos. Ah, face, sí, sí, está funcionando. Sí, lo que pasa. Claro, por eso. Ah, pero iba a decir los dos. Sí, porque cuando hoy vimos ING, dijimos, acá, ING es el verbo principal de la frase verbal, ¿sí? Claro, sí, está. En ese sentido. Es la unidad, tú, sí. Es la formada por un auxiliar y un principal, ¿sí? Sí. Luz Pérez, ¿cuál es el que sigue? ¿Cuál es la frase verbal que sigue? ¿Hasta ahí? ¿Tiene la frase verbal? No, rich. Y rich. Claro, son los tres. ¿Sí? Will, el not es el adverbio de negación, be y rich. ¿Sí? ¿Qué tipo de verbos la componen, Luz? Un verbo modal y un verbo auxiliar. No. Sí, modal, verbo auxiliar, pero no puede terminar una frase verbal con eso. Ahí no tenemos dos verbos, dijimos, Luz. Tenemos tres. Y principal. Y el verbo principal. Y el verbo principal, ¿sí? Y entonces tenemos modal más auxiliar más principal. Muy bien. Ani Parada, ¿cuál es la que sigue? Change, chance, change esa. Pero no empieza ahí. Do es not. Claro. Ahí tenemos. ¿Qué tipos de verbos tenemos? Chance es principal. Sí. Y doent es auxiliar. Claro. Está para negar o preguntar. ¿Sí? Entonces, cuando uno niega, cuando está este auxiliar y hay una negación, el otro verbo va a estar en presente, negado en presente, pero no se traduce. Muy bien. Seguimos con Katy. Katy, del otro cuadrito. Sí. Del otro cuadrito tengo R primero. Sí. Como verbo principal. Bien. O sea, sí. Pase de verba, es simple. Sí. ¿Y Gabriela? También anoté el R, el que sigue, R better. R better. Claro, sería, el que sigue sería R learning. Y learning sería el principal, ¿sí? Yo acá no lo anoté porque anoté el mismo que vos, que es el R better. O sea, justo antes de pasarlo, no sé por qué, lo eliminé. Digo, es que puse acá. Pero recién lo habíamos dicho, pero lo había puesto por eso, ¿sí? Después lo voy a agregar. Bien. Dijimos, o sea, la otra frase verbal sería R learning, ¿sí? Y learning sería el principal. Y ahora tenemos el A de R better. Muy bien. Laura Prado. Sí, profe. Perdón, perdón, profe. Antes de seguir, porque acá dice and learning, no are. Claro, pero es lo que explicamos recién. Cuando hay una numeración, puede ser. Ah, cuando hay una numeración. Claro. Puede ser que la frase verbal haya empezado antes porque cuando hay un auxiliar, antes del verbo principal, solo se anota una vez, o el modal, y vale para todas las opciones, ¿sí? Si tenemos una preposición, y también es preposición más ING, porque viene ya, está ligada a esa preposición que se nombró antes. A veces está separada, ¿sí? Por eso les digo que las frases verbales no es como las frases nominales que forman un bloque. Pueden estar dispersas, ¿sí? Entonces, el learning va a estar tanto en el cuadro de ING como en el principal, claro, en la frase verbal. Muy bien. Muy bien. Ay, perdón, perdón, profe, pero es que, no sé por qué yo bajé otra cosa. No, yo lo había anotado y ahora justo apurada la mañana, revisando, que siempre revisto la clase, ay, digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa acá este? Pensé que me había confundido en marcar con círculo el ING, pero no, era así porque me acordé cuando lo estábamos diciendo, y sabía que lo había borrado. Bueno, entonces, Laura Prado. Sí. ¿Cuál es el lugar que sigue? Reach, que viene después de una preposición, entonces está en infinitivo, es el verbo principal. No me, ¿cuál dijiste? Regat it. No, después de hable, better, hable tu. Ah, bueno, sí, pero ese está en infinitivo, sí. Sí, pero conjugado, ¿cuál sería? Ah, conjugada. Los infinitivos no los estamos analizando ahora, ¿sí? Ah, bueno. Porque vieron que a veces, si no simplemente los que ya están conjugados, pero está bien, es una frase ráfila, anotan, no hay problema. Is, eh, regarder. Bueno, ¿y qué tipo de verbos lo componen? Un verbo auxiliar y un verbo principal. Bien, muy bien. Pensé que ibas a decir participate, y ese participate está ligado igual que el reach al infinitivo. El to está lejos, ¿vieron? Ajá. Dice, are you able to reach and participate. O sea, también iba a ser un infinitivo. Si están anotados, está bien. Pero en este caso el i también enumera dos tipos, ¿vieron? Eso es lo que tenemos que fijarnos. Claro, para alcanzar y participar. Claro, por eso pensé que ibas a decir ese. Como habías anotado reach, pensé que ibas a decir, no, pero es esta la frase verbal. Claro, ahí está bueno este recordatorio que nos hace, porque, claro, yo los ponía juntos y me olvido de que pueden estar separados de otras palabras, con otras palabras de auxilia. Incluso la pregunta, por ejemplo, está el auxiliar o el modal adelante, y después hay una frase larga, tal vez, y después al final está el verbo, ¿sí? Acá no nos ha tocado preguntas y no se las voy a tomar porque no hemos practicado demasiado. Algo que les quería anticipar, esto más que nada para cuando hagan la traducción o la comprensión del texto, es que yo les había dicho ya que cuando tenemos el verbo to be, ¿sí? Más el pasado participio, eso lo vamos a ver más adelante, que forman parte de la voz pasiva, ¿sí? La voz pasiva es cuando yo pongo en primer lugar el efecto de la acción del verbo y no el que realiza la acción. Vamos a suponer, Pedro compró una casa, ¿sí? Ahí yo pongo, el que hace la acción es Pedro, ¿qué hizo? Compró, ¿qué cosa compró una casa? Pero si yo quiero resaltar lo que recibió el efecto de esa acción, el hecho de qué fue lo comprado, yo diría, la casa fue comprada por Pedro, ¿sí? Y si digo, la casa se vendió, por ejemplo, ni siquiera digo quién la vendió, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo un verbo to be más un pasado participio, tengo dos maneras de decirla. Por ejemplo, fue vendida o se vendió, fue comprada o se compró, ¿sí? Entonces, acá también, o sea, acuérdense de eso porque a veces no les queda así muy artificial esa comprensión. Y bueno, prueben con decirla con C, porque en castellano es muy frecuente el uso de C para la voz pasiva, ¿sí? El C, se vendió, se vende, ¿sí? Bien. En castellano, profe, me hacía acordar por ahí a lengua y literatura cuando analizamos oraciones, oración bimembre y unimembre. Claro, todo esto que vemos nosotros, nosotros no les vamos a tomar examen de toda la gramática, pero los grupos de educación contamos con esa facilidad de que tienen más activados estos conocimientos. A veces cuando inglés está dirigido a carreras donde la reflexión sobre la lengua es muy lejana de todos los temas que están estudiando, cuesta más retomarlo, ¿sí? Pero bueno, aprovechen esto de potenciarlo ustedes, ¿sí? ¿Cuál sería, quién estaba, Analia? ¿Le toca ahora? Sí, la que sigue, porque hay alguna más. ¿Hay alguna más? ¿Qué es lo que hagan? ¿Incluso económico? No, no hay ninguna más. No hay, no hay, no hay, porque, no, lo que suele no. Lo que vas a empezar, Analia, a hacer la traducción de la otra oración. ¿A ver? ¿Cómo se viene? ¿No? ¿Esa no alcanzaste a hacerla? Este reporte, a ver. No es este, sino el informe. El informe de notas. No de notas. Mirá, si hubiese sido de notas, hubiese estado notas adelante de... Y si hubiese sido las notas del informe también, pero acá está como verbo. Sí, sí. Quiere decir, observar, entonces sería, el informe... Acherna, creo que era, no puedo acordar. Logro. Ah, de los logros... ¿Cómo empieza la oración? No, lo que pasa es que logro es el sustantivo núcleo del... No importa, Analia, dejamos, después te tomo otra. Vamos con Analia parada, a ver. Si ya la resolvieron, así vamos. Después tienen la oportunidad de participar en... Vamos a practicar. El informe señala... Bien. ...que el logro de las metas fijadas para 2030 no está claro y ahora es aún más incierto, dado el difícil contexto que enfrenta la región y el mundo. Bien. El difícil contexto que la región y el mundo no enfrenta, sino están enfrentando. Están enfrentando, bueno. Sí. A veces el traductor les dice así, que enfrentan, o sea, lo pasa, pero en realidad nosotros acá les dice, haz facing. La pueden poner adelante, que están enfrentando la región y el mundo o que la región y el mundo están enfrentando. ¿Sí? Bueno. Bien. Bien. Katy, ¿la otra traducción? In view of this. ¿De qué parte quedó, profe? La segunda oración del primer cuadrito. In view of this. Ahí voy. La segunda oración del primer cuadrito. ¿De dónde empieza? In view of this. Ahí no lo encuentro. En vista de esto. En vista de... De muchos. ¿De qué? Sí. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? No, con la primera. ¿De qué? La primera. Después de facing. Después de facing. Ah. ¿Dónde dice in resort? No, acá, mire. A ver si alcanza, si estoy señalando con la flechita. In view of this. A ver. Espera, porque como estoy con el teléfono. Ah, sí. Bueno, ahí lo busco. Bien. In view. En vista de... En vista de esto, muchos objetivos no serán alcanzados si la dirección de políticas educativas y distribución de recursos no cambia. Muy bien, excelente, excelente, ¿sí? En vista de esto, muchos objetivos no serán alcanzados porque el will no se traduce y hace que el verbo esté en futuro. El verbo que va a estar en el futuro va a ser el verbo to be, el que le sigue. No serán alcanzados. Sí, la condición, la dirección de las políticas de educación y la distribución de los recursos o localización de los recursos, asignación de los recursos, no cambia. Perfecto. Muy bien. El realismo está como conector condicional. Sí, eso ya lo dijimos hoy, sí, de condición. Gabriela, la primera oración del otro cuadrito. Cuando los niños están sanos, aprenden bien y seguros. Y seguros, viajados y seguros, ¿sí? Sanos y seguros en sus primeros años. Claro, mirá, ¿me acordás, Gabriela, que habíamos dicho hoy acá? Que el A era para los dos. Entonces, cuando los niños están sanos y seguros y están aprendiendo bien. Ahí empieza. La forma es lo que me confundía, profe, por la traducción justamente. Bueno, porque esto sería también una condición o una acotación. O sea, en esta situación, entonces empieza así. ¿Cuál es la situación? Cuando los niños están sanos y seguros y están aprendiendo bien en sus primeros años y ahí empieza, ¿sí? Ellos son más eficaces para alcanzar su potencial desarrollo como adultos y participar efectivamente en la vida económica, social y cívica. Perfecto, muy bien, muy bien. Y ahora vamos a Laura Prado, la segunda. Por lo tanto, el cuidado y la educación de la temprana infancia es considerada como un medio de promoción de justicia social y equidad, inclusive el crecimiento económico y avanzando al desarrollo sustentable. Profe, yo le cuento, lo que hago yo es guiarme por, para la traducción, guiarme por la frase nominal. Primero separo en corchete, es como que vuelvo a lo primero. Sí, lo que no me sonó hoy, que yo hoy me equivoqué también, porque yo les dije del ING de Advancing que estaba ligado a Lanz, pero ahora que lo leés estoy viendo que tenemos así, mirá. Dice, medios de promoción o de promover la equidad o la justicia social y la equidad, coma, el crecimiento económico inclusivo es la segunda opción. Y tercero, ¿qué sería? Bueno, en realidad sí, si dijimos promover es lo mismo, es de la enunciación. Son tres situaciones que se dan. Es un medio, como un medio de promover. Avanzar. Equidad y justicia social. El crecimiento económico inclusivo y. Avanzar. Avanzar, ¿sí? ¿En qué? Al desarrollo sustentable. Sustentable, bien. O, si vos dijiste, la promoción podía ser y en el avance, ¿sí? No avanzando. No sería avanzando. Yo, por ejemplo, profe, me confundí porque puse uno promover y el otro avance. Bueno, pero por ahí no queda tan mal. Pero, bueno, sí, pero yo creo que les dije eso, que era parte de la, de, no me acuerdo bien cómo dijimos la función de ING. Pero acá tenemos tres casos que están enumerados a partir de esto. Un medio, o una manera, o un medio para, o un medio de, de hacer tal cosa. De promover, de crecimiento y de avance. Queda bien como sustentivo y avance. Entonces, no es preposición más ING para el primer caso. Sería, profe, de. Y también, y otro también es preposición. Lo que no sería, lo que yo les dije, es que por ahí, como dijo recién Laura. Avanzando. Al tener, claro, no, y al tener crecimiento como sustantivo, por ahí queda mejor de esa reposición, que tenemos la opción más ING, que sea infinitivo en vez de infinitivo, queda mejor el sustantivo. Entonces, queda mejor, como dijo ella, un medio de promoción de esto, crecimiento y avance, ¿sí? No avanzando, pero sí una inminación de sustantivo. Si pusieron, como yo les dije, infinitivo también queda bien, está bien, porque esa es la función. Pero en este caso el infinitivo queda mejor reemplazarlo por el sustantivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya tenemos uno que es crecimiento. Claro. Entonces, en medio de promoción, de tal cosa, tal cosa, crecimiento, de tal cosa, tal cosa, y avance, ¿sí? ¿Entienden ahora? Sí. Nosotros habíamos dicho infinitivo. O sea, está bien infinitivo, porque es después de la preposición, es una enumeración. Pero son tres cosas, yo me, no, en el momento que estábamos corrigiendo, no había visualizado growth. Al ser este un sustantivo, conviene que la enumeración se mantenga el patrón. Si yo estoy enumerando esto, esto y lo otro, es distinto que si yo enumero hacer esto, hacer esto y hacer lo otro, ¿sí? Entonces, ya que tenemos un sustantivo, podemos pasar a los dos como sustantivo, después de la preposición. Si están afectados por la preposición. Ese advancing está afectado por of. Claro, los dos, porque dicen, ¿un medio de qué? ¿De dos cosas? ¿De tres cosas? No, de dos. Yo había dicho de dos hoy, cuando corregimos, pero son de tres. Porque está, de promoción, de crecimiento y de avance. Bien. Pueden decir de promover, de crecimiento y de avanzar, ¿sí? También pueden decirlo. Pero me parece, cuando vos ahí visualicé el growth, al tener ya un sustantivo, queda mejor que esos tres, esos otros dos ING que están ligados a la preposición, lo traduzcamos como sustantivos. ¿Sí? ¿Me entienden la observación? Sí. Lo que sí no es ando, endo. Claro, ahí me equivoqué. Avanzando, me había puesto. Bien. Porque no consideré, ese es mi error, no consideré que estaba ligado a la preposición que estaba palabras anteriores. Claro, eso fíjense, siempre que tengan I, o tengan O, fíjense cómo está, qué es lo que se está enumerando. ¿Sí? Ese I siempre va a agregar información y O va a dar una alternativa. Entonces, van a ser patrones. Pueden ser verbales, pueden ser sustantivas, las frases pueden ser adjetivos, pero tenemos que visualizarlo así como estructura. Vieron que en inglés es muy, la estructura es fija, ¿sí? Entonces, ese I, vamos a ver qué es lo que está enumerando, ¿sí? Eso ténganlo en cuenta, porque si es verbo, puede estar el modal adelante o el auxiliar. Si es un caso de ING, puede ser que la preposición esté también una vez y opere para todas. Si son adjetivos, vemos, pueden ser premodificadores todos, pero eso sí, tenganlo presente. Bien, bueno, en esta yo después van a tener las traducciones, ¿sí? Que ya las hicimos, para que después si lo vuelven a repasar, las tengan presentes o para la gente que no está y después ve el video. Y acá vamos a hacer otra práctica. Estas son más largas de las que les voy a tomar, ¿sí? Las que les voy a tomar son más cortitas, son como las otras. Pero, de todas maneras, me parecieron importantes porque como que reflejan distintos casos. Tantos de conectores, como de casos de comparativos y de ING. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer la primera y la corregimos para que... Tengo una duda, como, bueno, yo soy bastante lenta para traducir, no recuerdo muchas palabras, es como una cosa que me cuesta incorporar las palabras. Entonces, lo que hago yo, como le decía recién, es separarla en corchetes, hago todo esto, como para marcar la preposición, todo. ¿Esto va a ser como la primera vez que usted nos va a dar un work y lo vamos a ir marcando ahí? No, así como ahora, así como ahora lo vamos a hacer. O sea, vas a poder ejercitarlo pensando, vamos a poderlo pensarlo solas. A mí me interesa ver el proceso que ustedes hacen para pensarlo, ¿sí? Entonces, eso lo vamos a ir haciendo. Lo que sí es que si son menos, podemos estar más tranquilos. Los turnos van a ser más tranquilos. Porque hay gente que está anotada y por ahí justo falta alguien, no quisiera que esté interrumpido o que se superponga uno con otro cuando dé los turnos. Entonces, podía darlos cada 40 minutos, por ejemplo, ¿sí? Pero bueno, eso es lo que tengo que organizar en cuanto a los turnos. Pero sí van a tener un tiempo para mirarlo, para buscar. Hay palabras, se las voy dando yo. Bueno, Katy, suerte, nos vemos. Chao, chicas. Chao, profesor. Chao. Vamos a ir viendo esto, pero un tiempo que van a tener en silencio para que ustedes se familiaricen con el texto, ¿sí? Pero no te tomes el trabajo de copiarlo y empezar a separar en bloques porque no te van a dar los tiempos para ver las otras cosas. Claro, claro. Podés felicitarlo con el dedo marcando en la pantalla, si querés. Sí, 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 sí. Pero va a ser así como ahora. Entonces, resolver el primer cuadrito, lo despejimos y después pasamos al segundo. ¿Les parece? Les voy a dar 20 minutos para ver cómo andan con el tiempo del primer cuadrito, porque es como si fuesen dos el primer cuadrito. Bueno, así que yo tengo menos cuartos, sería cinco, estaríamos corrigiendo. Buenísimo, profe. Bueno. 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 Gracias. 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 ¿Están necesitando más tiempo o ya podemos corregir el primero? Sí. Un momentito. Bueno. Profe, dice Laura que en su barrio se cortó la luz. Ah. Ah. Eso. Bueno. Sí. A veces son programadas y yo he estado corriendo a veces me entero tarde de la programación y he tenido que dar clases en una estación de servicio o una confitería. Bueno, si llegar a eso a pasarme, profe, yo tengo que ir a una barda porque yo vivo en zona de chacras. Ah. No, la tengo en la segunda, la tengo en la barda o la ruta 40, así que fácil desde las siete y media, pero quince minutos le pongo en auto hasta allá, por las dudas, no creo. Crucemos. Bueno. Sí, no hay problema. En todo caso, si no reprogramamos y tomamos el jueves, en todo caso, antes de empezar la clase o más tarde. Claro, porque si se corta la luz, profe, yo me quedo sin wifi y yo tengo todo por wifi. Acá no tenemos señal de aire, digamos, es todo wifi. Claro. Pero bueno, yo enseguida me comunico también. Sí, sí, ya no, tenemos un grupo, ¿se acuerdan? Sí, sí, más que nada por estos vientos últimos que hemos tenido. Ayer estuvo muy feo, hoy de vuelta tenemos alerta de viento. Ah, mira, ayer acá hubo un poco de viento, pero no tanto. No. Porque ayer era Santa Rosa. Claro, la tormenta de Santa Rosa, pero acá estuvo muy, muy feo, profe, se suspendieron las clases, todo. ¿En lo cocué? ¿En lo cocué? Ah, sí. Ah, sí. Y acá en Mendoza, no saben lo que ha sido el viento sonda, porque ha sido terrible. No, no ha hecho destrozos, sino en lo que afecta a la salud. Sí. En lo que afecta a la salud, porque da dolor de cabeza, uno se siente desganado. Es un día que uno no sirve para nada. O sea, un día perdido, digamos. Sí, sí, afecta a su sistema nervioso. Sí. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Se sentía en ambulancia por todos lados porque las personas que sufren de corazón y asma lo padecen más. Sí, sí, sí. Así es. Así es. Lo que había escuchado que afecta tanto, que no me acuerdo en qué países de Oriente, si era Turquía o Arabia o algunos así, cuando hay algún asesinato o algún crimen y hubo viento sonda, son considerados como que fueron irracionales, como perdonados en el sentido de que lo hicieron afectados por su salud. Claro, como que se afecta la psiquis. Es una cosa, algo que no se puede explicar realmente. Es una sensación. Es una sensación. Es una sensación. Es una sensación. Claro. Claro. No, no, no. Es una cosa que no se puede explicar. No sé. Yo estuve analizando posesim, la primera palabra en verde que tenemos acá. Sí. Y lo analicé como sustantivo núcleo. Bueno. Bien. Puede ser de dos maneras. Puede ser sustantivo núcleo o puede ser postmodificador. Porque ahí no está, no sería de esquí. Sí, no queda muy bien ahí en la traducción. Pero ¿cómo lo pusiste vos, Gabriela? Porque la traducción dice que los chicos, como si los chicos poseyeran. Sí. Sí. Y ahí. Si fuese sustantivo núcleo sería la posesión o la pertenencia de los chicos, de habilidades, ta, ta, ta. Y si fuese postmodificador es como que los, es el que estaría antes. Que, como que los chicos poseyeran, o que los chicos posean, si poseyeran sería. O sea, ese que, en vez de estar enseguidita del children, está antes de children, de que, pero sería como un postmodificador. ¿Sí? Entonces, de las dos maneras estaría bien. Si lo pusieron como sustantivo núcleo o como postmodificador. Yo lo tomé mirando a lo que venía. La enumeración siguiente. The skills, nullity. Bueno, lo que pasa es que acá no es parte de la enumeración. Sino que es un verbo que te dice de los chicos que hicieran qué cosa. Que tuvieran las habilidades, o sea, la preparación. La buena predisposición a la escuela, como a los chicos que tienen habilidades. ¿Sí? Entonces, es un, en ese sentido, un postmodificador. Y si vos lo decís como sustantivo núcleo, sería como la posesión o la obtención de los chicos de habilidades, conocimiento. Ahí sería sustantivo núcleo. De las dos maneras está bien. El otro. El otro. Claro. Y el otro ING. Learning. Sí. Aprendizaje. Bien. Ahí sí, sí, sustantivo núcleo. Ahí sustantivo núcleo y ahí la enumeración es de dos sustantivos. Porque es aprendizaje y vida. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, aprendizaje y vida futura. ¿Sí? O sea, o aprendizaje futuro y vida. ¿Sí? Porque se refiere a las dos cosas later, más tarde. Muy bien. Analia Castillo. El caso de latest studies. ¿Qué tipo de comparación? O Analia Parada. Superlativo, profe. Bien. Superlativo de adjetivos cortos. Cortos. Sí. Tenía el micrófono apagado. Último episodio. Bien. En este caso, está dentro del grupo de irregulares. No por esta palabra, porque una de las cosas serían los últimos estudios y esto quiere decir que va a haber otros. Pero cuando la misma palabra, cuando el adjetivo late se dice last, ¿sí? Que como verbo quiere decir durar. Lo voy a poner en el chat. Last es muy común. Si está como verbo, quiere decir durar. ¿Sí? Y si está como adjetivo, sería irregular, superlativo irregular. ¿Sí? Porque sería el último. Y ahí sería el último de todos. Por ejemplo, si yo digo last weekend. ¿Sí? O se usa, o en el tiempo, en muchos casos se usa last. Latest, da la idea que es de los últimos estudios hasta el momento. En este caso, late cumple con la regla en esta palabra. Pero otra manera de hacer el superlativo de late, porque el adjetivo va a ser late, ¿sí? Late, que es tarde, tiene dos maneras de ser superlativo. Latest, como es este, que en este caso sería regular. O last, que ahí sería irregular. Ahí se los puse en el chat. Está bien lo que dijiste, de adjetivos cortos. Y tenemos dos conectores. Ahora sí, Analia Castillo, desmuteate. Además, es. Bien. Y el and. ¿A qué grupo pertenecen los dos? Adición. Adición, muy bien. ¿Sí? Otra palabra común, aparte de furthermore, sería moreover, besides, ¿sí? Que pertenecen a este grupo. Besides, in addition también. In addition, in addition to, not only, but also. Bien. 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 Vamos a ver los verbos. Empezamos con Gabriela. La primera frase verbal. Parece ser. Muy bien. Seems to be, ¿sí? Porque siempre el parece va con un y seguido de un infinitivo. Pero el verbo principal ahí es el parecer, ¿sí? Bien. ¿Y cómo sería la estructura ahí, profe, el to be del otro lado? No, el otro es el infinitivo. Por eso yo le marqué solamente seems. Pero siempre va seguido del infinitivo. Con el infinitivo, con el to. Parece ser, parece tal, ¿sí? Acá el verbo importante es parecer. Bien. Después Analia Castillo, ¿cuál sigue de frase verbal? el micrófono. ¿Qué me oye el micrófono? El micrófono. ¿Quién me oye el micrófono? ¿Quién me oye el micrófono? Esa es la segunda oración En la primera oración hay otra frase verbal Que es tan difícil porque Generalmente se la ve más como sustantivo Esa palabra Pero acá está funcionando como verbo Y vamos a ver por qué ¿Vos la encontraste a Analia Parada? ¿Al otra frase verbal? No, yo encontré Beliel Beliel es la segunda No, en la primera ¿La encontraste? Ay, profesora, ¿por qué Como busco algo tan complicado? Muy complicado Es simplemente una frase fácil Lo que pasa es que como les digo Es más difícil visualizarla Si no tienen a mano la traducción Porque Porque generalmente la ven como sustantivo Es una palabra que es sustantivo O verbo Pero con más frecuencia La ve como sustantivo ¿Cuál es? Gabriela Estoy mirando A ver, sería con ¿Qué es la traducción? A ver Leemos la traducción Lean la traducción hasta ahí Y ahí se van a dar cuenta Sería el Research View School Lee la traducción ¿Cómo empieza la oración, Analia? Según o conforme Muchos estudios A muchos estudios La preparación escolar Se considera una cuestión muy crucial Para el desarrollo académico de un niño Y la investigación Bueno, una cosita No se considera Si no parece ser Parece ser Seems to be Si parece ser Un tema muy importante O muy crucial Para el desarrollo académico de un niño Y no dice la investigación Dice researchers Researchers Esa es la otra Esa es la otra Los investigadores ¿Qué hacen? Ben Ese sería ¿Qué hacen los investigadores? Ben Claro Que por ejemplo Point of view Es punto de vista Lo pongo acá en el chat Hace poco O no No Ahora te digo Espera un poquito, Analia Tranquilo Punto De vista Fíjense en el chat Que yo ahí puse ¿Cómo se lo ve generalmente A la palabra view? Puede ser vista De un departamento De un Un paisaje Puede ser punto de vista Pero acá view Está como verbo Que es observar Ver En presente Acá sería ¿Sí? ¿Por qué? Porque está hablando De los investigadores Que ese es plural Entonces no se le agrega ese ¿Sí? Entonces Los investigadores Observan O dicen O ven Que Sería La buena predisposición Escolar O de la escuela A la escuela Como O sea O sea Como la ven A la buena predisposición Escolar Como Como Que los niños Como Como los chicos Que tienen Las ¿Sí? Eso es lo que dijimos Entonces El verbo Ahí es view Es un verbo Que es un verbo Que está en presente ¿Sí? Frase verbal Simple Claro 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 Ahora sí Pasamos a las frases verbales De la segunda oración Analia Parada La primera Que vos habías dicho ya La primera Believe Esa Believe También es una frase verbal simple ¿Sí? Creen ¿Sí? Bien La segunda Gabriela Deben Must Pero no va solo Porque es un modal Must Must Establish Muy bien Ahí tenemos Modal Más principal La tercera De la segunda oración Analia Castillo Ahí está Ahora Apropiate Apropiate Es un verbo O sea No agreguen Las palabras que no son ¿Qué quiere decir Apropiate? Sería Apropiado ¿Y apropiado Es un verbo? Yo apropiado Yo apropiado Solamente Claro Apropiate Es un adjetivo ¿Sí? Solamente Ar Como frase verbales Bien Y después Analia Parada ¿Cuál es de la última? Ar Ar También Así Y muy común Y muy común La estructura Del verbo To be Más adjetivo Sí Claro De alguna manera Ser esencial Ser apropiado Lo otro No es verbo Apropiado O esencial Bien ¿Cómo quedó la traducción? Entonces Vamos a Bueno Dijimos de la otra Que poseen O que tienen Las habilidades El conocimiento Y las actitudes Necesarias ¿Qué más? ¿Querés seguir Gabriela? Habíamos dicho Según muchos estudios Sí La preparación escolar Parece ser Una cuestión A ver Parece ser Una cuestión crucial Para el desarrollo Académico De los chicos Sí Y los investigadores De Ritmes Era La buena predisposición Escolar Sí O la preparación Para la escuela Quiere decir O sea ¿Cómo se Se preparan Para la escuela O se predisponen? Ven La predisposición Escolar De los chicos No ¿Cómo? ¿Cómo? Los chicos Sí Dijimos ¿Cómo? A ver Los chicos ¿Qué poseen? ¿Qué tienen? Dijimos eso Las habilidades Que los chicos Tienen O poseen Las habilidades Conocimientos Y actitudes Necesarias Para El éxito En la escuela Y para El aprendizaje Y vida Posterior O futura Muy bien Bien La segunda Analia Castillo Sí Además Los últimos estudios Creen que las metas De preparación escolar Adecuadas A las ¿Creen que las metas? No ¿Creen que qué? Que las metas Objetivos No, no dice objetivos Los programas Ah Los programas No, no, no Los programas Sí Sí No Los programas De Adecuadas Están No A ver Te salteé 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 No, ahí me salteé Además Los últimos estudios Creen que los programas Escolares Y ahora vamos Acá Te estoy marcando ¿Querés seguir? ¿Gabriela? ¿Con qué? Con eso Con el apoyo Perdón Sí Analia ¿El apoyo? ¿Seguís? No, no Seguís 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 Porque La tengo más Me ha faltado ahí Con el apoyo De los gobiernos Deben Establecer O deberían Establecer Deben Porque Debería Sí Debe establecer Deben establecer Y ahora Los objetivos Que siguen Apropiados A las edades A las edades Y desarrollo De los niños Matriculados ¿Está bien? Sí Bueno En dominios Está bien En las áreas Sería En las áreas Que son esenciales Para ellos Para eso No para ellos Sino Para ellos Para ellos Para ellos Que sean Que sean apropiados Para las edades Y el desarrollo De los niños Matriculados En las áreas Que son esenciales Para eso Claro Para eso Para ese desarrollo Para ese desarrollo Claro Para eso Bien Entonces Perdón Ahora pasamos Al segundo cuadro Acá tenemos Para analizar Otros casos De ING Y también De De conectores De Comparación Y ver las frases verbales ¿Sí? Nueve y media Tengo Menos diez Lo corregí Capaz que menos Cuarto Voy a preguntar Porque es un poquito Más cortito Y me parece Que va más fluido Les va a costar menos ¿Sí? Bueno, profe Sí, sí Lo hacemos Bueno, lo hacen Sí T T Gracias. 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 con el tiempo se fueron, quedan dos está como la canción de los perritos no es mal que este era más sencillo yo también lo miré así, digo, ah, es más fácil pero, por Dios, profe, tienen miles de vueltas, tiene este texto, pero bien, es un desafío bueno quieren que vayamos haciendo como ustedes lo van a ir haciendo, que es decir, haciendo la traducción y analizando, en este caso, en vez de hacer todo lo anterior, entonces analizamos en cada oración, a medida que traducimos, ahí identificamos las frases verbales y vemos los casos del conector y de de ING y si hay comparación ¿sí? ¿Cómo sería la traducción de la primera a ver, sería hasta IT, la primera oración hasta IN THE LIGHT OF ¿sí? THE MAIN AIM, desde ahí empieza ¿cómo sería la traducción? el objetivo principal del proceso de preparación es brindar bien, pues habíamos dicho que es el proceso el que estaba viendo era de preparación en el sentido no de estar listo en el sentido de estar con buena predisposición estar en el momento justo le digo como para ir abriendo la comprensión eso es ready por ejemplo ¿vieron que hay unas pilas que se llama ever ready? sí siempre listo claro en ese sentido listo ¿sí? y cuando se larga una carrera se dice ready steady go preparados ¿sí? en ese sentido preparación ¿preposición sería entonces? preparación está bien pero les quiero explicar cuál es porque la preparación la palabra preparación tiene un amplio espectro en cuanto a significado preparación como buena predisposición ¿sí? en ese sentido sí entonces el principal objetivo del proceso de preparación ¿cuál es? es brindar a los niños es to provide ahí tenemos una procedura una ya que lo dijiste is to provide ¿todo es frase verbal? vos siempre le agregás un poquito más a Analia is is por la duda es muy simple is sí la frase verbal es is bien is ¿por dónde iba? es brindar a los niños ¿qué? transición fluida ¿puedes? puede ser una transición fluida ¿sí? ¿cómo? sí también bueno al primer grado y por lo tanto se cree que la escolarización preescolar es importante para una otra transición fluida hacia él claro claro entonces por eso como que la escolarización empieza antes ahora no empieza con el primer grado sino con el preescolar preescolar claro ¿eh? en realidad entonces ahí tenemos la escolarización que sería schooling ¿sí? o la entrada a la escuela del preescolar y ahí una frase verbal que está muy bien resuelta yo te las había dicho es compleja acá pero se piensa se piensa que ¿sí? tenemos una voz pasiva el verbo to be más el pasado participio eso se va adelante de la frase nominal se piensa que la entrada a la escuela del preescolar y ahí seguimos es importante para una suave una leve transición a él a ella ¿sí? a la escuela bien sí esa parte me me hacía ruido se piensa que claro entonces cuando se aparece la situación que ustedes van a ver cuando se complica es que tienen una voz pasiva o sea el verbo to be más el pasado participio seguida seguida de un indefinitivo con to entonces para en dos partes la voz pasiva pasa adelante de la frase nominal se le agrega un que adelante de la frase nominal y después al infinitivo se lo conjuga entonces se piensa que la entrada a la escuela del preescolar es importante ¿sí? entonces en vez de decir ser digo es importante para la leve transición a ella ¿sí? bien el caso de schooling entonces ¿qué clase de ING es? ¿qué decís vos Gabriela? es un sustantivo núcleo perfecto ¿sí? porque es a la entrada de la escuela del preescolar o a la escolarización del preescolar ¿sí? muy bien y Analia Castillo hola Laura ¿cómo andás? se me cortó la luz apenas volvió y conté entrar de nuevo no importa ahora vamos haciendo esta corrección ¿sí? que tuvieron un tiempo y después le doy y ahí vas a poder participar tenemos DAS como como el conector de consecuencias por lo tanto bien también pueden decirle así o de este modo ¿sí? que por ahí queda mejor acá en este caso así así es una traducción así así se piensa que la escolarización al preescolar es importante para la leve transición a ella bien la segunda vamos a hacer la traducción esta es larga es todo ¿no? hasta el final me parece por eso digo por eso ahí vamos a separarla en dos partes vamos a llegar hasta el and ¿sí? bien hasta ahí vamos a hacer la traducción de esa primera parte a ver ahí dice en la luz pero quedaría mejor a la luz de las afirmaciones anteriores en este proyecto nosotros ¿qué era triprofe? tratar vamos trataremos de presentar una corta una corta introducción acerca del papel de la preparación escolar desde jardín hasta la escuela primaria excelente muy bien entonces esta frase es propia de los textos formales académicos a la luz de esta preposición abab que quiere decir arriba o si tiene que ver con los niveles ya lo hemos expresado cuando hablamos en un texto vemos el texto como que tiene distintos niveles entonces desde donde estamos situados en la lectura lo que se dijo anteriormente es lo que estaría abab porque estaría en el nivel superior de la hoja y lo que se dice desde ese punto de lectura para abajo sería lo que sigue lo siguiente que estaría en el nivel más abajo abajo de la hoja esas palabras se usan por ejemplo abab y below que son preposiciones también se usan para la temperatura entonces tenemos abab zero and below zero sobre cero y bajo cero ¿sí? en cuanto al nivel ¿sí? entonces bueno por ahí les resulta porque encuentran una definición en el en el diccionario y después acá no les encaja cuando tengan esto es que se hace referencia a una parte del texto statements que son afirmaciones declaraciones tiene que ver con lo dicho porque cada oración en cuanto a mensaje si la vemos desde el punto de vista del mensaje es un statement es una declaración en el sentido de la lógica o de la filosofía ¿sí? como algo que se dice entonces por eso es que tenemos también varias acepciones de statements ¿sí? pero bueno dijiste muy bien a la luz de lo dicho anteriormente bien ¿sí? o de las declaraciones anteriores en vez de decir arriba queda mejor en este proyecto y acá el win no necesitamos traducirlo porque lo vamos a incluir en el verbo en este proyecto trataremos de presentar o intentaremos presentar ¿sí? entonces no es necesario decirle nosotros porque si no lo querés resaltar a la persona es como redundante es como que dos veces lo decís ¿sí? de todas maneras eso tiene que ver con un estilo que yo les digo para cuando ustedes escriban en castellano porque a la hora de comprensión nosotros vemos la comprensión de ese texto pero aprovechamos la reflexión sobre la escritura de textos académicos para que ustedes lo puedan aplicar también a la escritura en castellano ¿sí? entonces la redundancia no es de buen estilo ¿sí? bien a no ser que sea para resaltar bien bueno y acá tenemos el from to que es desde hasta este es uno de los significados de to que justamente acá no es conector es una preposición a hasta ante ¿sí? dentro de las preposiciones desde y jardín hasta o a la escuela primaria y ahora vamos a seguir con la segunda parte Analia Castillo una breve y una breve lista de algunas de las herramientas tradicionales y de comunicación de información más conocidas que se utilizan para detectar la preparación escolar ¿está bien? de los estudiantes de jardín de infantes para tener una transición sobresaliente al siguiente grado bien muy bien una de las cositas que me olvidé bueno ya hemos dicho que das era de consecuencia ahora tenemos in order to ¿sí? vos lo tradujiste bien para ¿de qué es esto? de propósito de propósito sí es muy común esta esta este conector y siempre les hago recordar porque muchas veces se olvidan de que todo eso es una frase y que no tiene que ver parte por parte no es en orden para ¿sí? sino que todo quiere decir para o con el propósito de bien tenemos ing and outstanding sí yo lo estuve pensando porque acá o sea al traducirlo acá está clarita en dónde está ubicado ¿qué es and? ¿qué clase de palabra es? es una and es una proposición pero está un artículo un artículo ahí comienza un bloque ¿hacia dónde va? estoy en otro lado espere espere un poquito que busco de nuevo ¿está un artículo? sí ¿hasta dónde va el bloque? ¿hasta dónde va el bloque? y ahí hasta el nuevo hasta el próximo grado hasta la palabra es una preposición ¿sí? ahí transition transition y después de es otro bien entonces si la última palabra si la última palabra de este bloque es transition es el claro ¿ah? sí entonces transition es el núcleo y outstanding que la otra que se arregla no te entendía Dalía es un premodificador de de la de la opción sí 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 por eso te estoy diciendo que no le queda otra opción ¿sí? en otros que lo podemos pensar de distintas maneras esta es claramente el caso de un premodificador ¿sí? y the most well known well known quiere decir conocido también a veces se dice para famoso porque es bien conocido ¿sí? eh y the most ¿qué sería? más conocido claro pero bueno ¿qué clase de comparación es? eh acá tenemos adjetivo eh adjetivo adjetivo a ver estaba en el vaya donde lo tengo la opción sería es de más o de menos de de más de más comparativo o superlativo eh es comparativo es de más superlativo superlativo cuando es uno con todos es conocido ¿sí? otra otra cosita dentro de lo superlativo es de adjetivo corto o de adjetivo largo corto adjetivo largo porque largo porque cuando es corto se le agrega est al final de la palabra ¿sí? entonces es superlativo de adjetivo largo ¿sí? largo eh Gabriela las frases verbales que encontraste acá en esta parte en realidad desde la oración de donde empezamos a ver no antes perdón desde que vos empezaste te quise decir in the light of la primer frase verbal la a ver ¿dónde empecé yo profe? in the light of ah bien will try bien ¿qué tipo de verbos la componen? un modal más un principal muy bien Analia en la parte tuya ¿qué frases verbales encontrás? en la parte en realidad hay una sola no esa está como infinitivo es para acertar para tener ¿sí? in the light esa no es la frase verbal es ¿de dónde? ¿desde dónde el profesor? la parte que hiciste vos a brief list of some ah a ver a brief list of some of the most well known todo eso muy bien se usan ¿sí? o son usadas esa es otra voz pasiva auxiliar más principal muy bien bueno Laura las tres les digo hacemos uno más y el resto les queda de tarea hagamos de acá el más cortito el segundo ¿sí? y les va a quedar este de tarea el primero quiero pasar a la otra página acá perdón y estos dos tres les voy a dejar ¿sí? les voy a dejar estos dos más el anterior que que vimos ¿sí? voy a sacar así y voy a ir a profe yo saqué yo imprimí o sea decía para imprimir práctica de segundo parcial eso es lo que yo hice de tarea pero debe ser de psicología yo no le di para el tiempo estoy pensando que tiene que haber sido de psicología claro capaz que la profe se olvidó de decirles pero sí ellos como tienen claro era todo de psicología pero digo bueno qué sé yo como es un estudio yo lo dije claro no, no de psicología bien tenés que ver con la sube si la profe era una otra ¿cómo? pero es que me fijé para mí para mí era como que era de educación en Face no 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 la profe de psicología lo subió yo también mire el Face no la profe de psicología lo subió ella y yo pensé que era de educación sí yo vi que había subido otras cosas de psicología pero para mí o sea lo que yo vi era como que era de educación por eso nada un desastre lo mío encima que me dolía la cabeza que estaba para atrás bien bueno este primero sí pueden a veces en inglés les va a tocar de tarea por eso les quiero aclarar ahora antes que me olvide muchas veces aparece los adverbios en vez de decir tantas veces mente en vez de decir más ampliamente que podemos decir en un sentido más amplio podemos decir sí en un sentido de una manera más amplia sí el li puede ser manera modo sentido sí y se les va a quedar de tarea el primero la NGO son las ONG si quieren anotar y esta primera sigla es la sigla de esta Early Gray Reading Assessment ¿sí? es la evaluación de qué voy a tener un cachito la evaluación de qué fíjense Early Gray Reading Assessment de los primeros grados claro de lectura es una evaluación de lectura ¿sí? a veces como en este caso fíjense que está esto porque es un programa ¿sí? de evaluación pero después o sea no termina ahí la frase nominal sino que termina en report ¿sí? eso se van a dar cuenta entonces este le va a quedar de tarea con otros dos ¿sí? y ahora vamos a hacer este vamos a hacer una cosa les voy a dar menos tiempo y vamos a dividirnos tres personas son cada una va a ser una oración ¿sí? la primera oración Gabriela la segunda oración Analia y Laura va a ser las dos últimas ¿sí? desde researches hasta el final ¿desde dónde profe? desde researches porque acá hay dos oraciones pero van a ser de researches hasta el final Analia desde many hasta languages y Gabriela desde phonological hasta level ¿sí? ajá entonces y 20 y 20 o y 10 y cuarto o y 20 yo les voy preguntando así vamos corrigiendo y cerramos la clase de hoy y les quedaría esta y dos más de tarea el martes que viene no la vamos a corregir esa tarea el martes que viene le voy a subir una actividad con también que todas las tareas o sea el jueves que viene nos vamos a dedicar a corregir todas las tareas porque el martes próximo tengo mesa de examen así que yo les voy a subir más tareas para que resuelvan pero no les quiero dar la respuesta ahí para que ustedes la miren porque hay cosas que son para reflexionar entonces el jueves como ya sería la última clase antes del parcial nos dedicamos a hacer la corrección de todas las tareas o sea de las tres que van a tener ahora más cuatro que tienen para la semana que viene y vamos reflexionando sobre cada paso ¿sí? bien entonces ahora comienzan con esta una oración cada una que van a tener que van a tener un montón de jargon de las tareas que van a tener en la zona Gracias. 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 ¿Cómo van? ¿Cada una ya terminó su oración? Sí, yo terminé la mía. ¿Analia? Sí, ahí tengo una duda, early reading, que no sé. ¿Qué es reading? Leer, lectura. O sea, temprana o los primeros pasos a la lectura, también pueden decirlo, la temprana, el inicio del proceso de lectura. ¿Sí? Claro. Porque estamos viendo la evaluación de la lectura en los primeros grados, o sea, cómo van progresando en esta destreza, en esta habilidad. Claro. Bien. Y tengo dudas de cómo, cómo está, qué función tiene ING. Y ahí no tenés dudas, no podés tener dudas, porque está clarito. No, no te quiero decir, o sea, es posible que vos tengas dudas, no te digo que eso. Te quiero decir que a veces hay ING que presentan, que son ambiguos, eso quiero decir, ¿no? Que en este caso no es ambiguo, porque vos fijate siempre en el bloque de lectura. ¿Cuál es el bloque de lectura ahí, Analia? En este caso, este sería desde el rol, its role. No, eso es uno, pero estamos viendo la parte de reading. Acá, en donde está reading. Sí, como dijiste que tenías duda ahí. Sí. Ahí, hasta chairman, desde predicting hasta chairman. Sí. Desde predicting, no. Porque predicting, ¿a qué está ligado? A la preposición. Bien, eso es aparte. Entonces, el bloque de lectura comienza en early. Desde early hasta achievement. Bien, entonces, ¿qué lugar ocupa reading? Y en este caso es un sustantión. ¿Ah, sí? ¿Vos partís de lectura? Ah, se me fue de la parte. ¿Cuál es el núcleo de ese bloque? Fíjate, vos me dijiste recién, Analia, desde early hasta achievement. ¿Cuál es el núcleo de ese bloque? ¿Cuál es el núcleo de ese bloque? Temprano en la lectura. Así es, más temprano en la lectura. Analia, a ver, yo te voy a mostrar acá en el power, ¿sí? Vos me dijiste que el bloque es de early hasta la preposición. Entonces, si el bloque termina con achievement, el núcleo del bloque es la última palabra. Es un premodificador. Es un premodificador. Claro. Ay, qué bestia, por Dios. No, por favor. No, por ahí, como está separado ahí del renglón, cuesta verlo. Pero en realidad el bloque no es solamente la lectura temprana, sino que sería el logro, los logros en la lectura temprana, ¿sí? O en los primeros pasos de la lectura, o lo que sea. Pero no estamos hablando de la lectura, sino del logro. De achievement, ¿sí? Es que esa traducción me resultaba de achievement. Me resultaba ahí complicada. Entonces, no me decidía si era, cuál era el núcleo y cuál el, si había, o si era premodificador. Claro, el núcleo, termina el men. Eso, claro, lo de ING, porque ahora se me presenta duda, me mola. No, capaz que hoy está. Fíjate que termina el men. Todas las palabras terminadas en men son sustantivos. Entonces, el bloque termina ahí. Y si ahí termina el bloque, ese es el núcleo, ¿sí? Entonces, vos tenés que empezar a leer desde ahí, ¿sí? Y el scripting está separado, ¿por qué? Porque está ligado en su rol o su papel en predecir. Está ligada a la preposición. Entonces, eso no va dentro del bloque, ¿sí? Claro. Ese sí es preposición más ING. Pero por eso digo, digo, pucha, si yo la función de ING la tenía clara porque ahora se me presenta duda. Pero bueno, qué sé todo. No, en los dos casos, Analia, que dudaste, que está bueno dudar acá en clase porque lo vamos resolviendo y las dudas por ahí justo vos las expresás, pero también puede ser para otras personas o que están mirando el video, que miran el video o que están en la clase, es pensar, como decía Laura, que decía, yo hago todo con la separación en bloques todavía, bueno. Tenemos que acostumbrarlos a hacerlo un poco mentalmente. Entonces, yo lo tomo acá como bloque y después lo leo a partir de eso. El núcleo es achievement, ¿sí? Achieve como verbo quiere decir lograr, ¿sí? Por ejemplo, se usa para los objetivos, ¿sí? Alcanzar, llegar a una meta o alcanzarlo. Sí, entonces podés decirlo, el logro o el alcance del objetivo, ¿sí? De la lectura, de las primeras etapas en la lectura o de la lectura temprana, ¿sí? Bien, bueno, pero vamos a comenzar con la primera oración que en realidad eran dos, después me di cuenta, de Gabriela. Sí, profesor, está bien, no hay problema. The most basic, ¿qué viene a hacer ahí, está en rojo? The most basic es una expresión de comparativa superlativa de adjetivo largo. Sí, parece corto, pero es largo porque tiene dos sonidos, es por las sílabas, ¿sí? Entonces, dice basic, ¿sí? Entonces, como tiene dos momentos, se lo considera largo. Muy bien, ¿y las frases verbales que encontraste ahí, Gabriela? Is. Muy bien. Y después, is definite, ahí está, justo. Y contributes, ¿sí? Ah, bien. Sí, que contribuyen, sí, 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 sí. Hasta ahí. Eso me faltó. Bien, bien. Bueno, la traducción ahora, entonces. Sí, la conciencia fonológica es un conjunto de habilidades que contribuyen a la lectura temprana. Bien. ¿Qué más? Ah, esto es definido como una... Claro, en el nivel más básico, o a nivel, en el nivel más básico... Ah, sí, me salté el renglón. Es decir esto, decimos directamente, se define. Ese it, ahí no lo traducimos, ¿sí? Se define como... Sí, no lo vi el renglón, profe, no sé, me llevó a... En el nivel más básico, se define como la sensibilidad al lenguaje en el nivel fonológico. Sí, o a nivel fonológico, también puedes decir, a nivel fonológico. O sea, la sensibilidad al lenguaje desde el punto de vista fonológico, quiere decir, ¿sí? A nivel fonológico. Muy bien. La frase verbal, Analia, de la segunda oración. Yo, la que marqué, han respaldado, have support. Bien, have support. ¿Qué tipo de verbos la componen? Es un verbo auxiliar y un verbo... Principal. Principal. Bien. Dale, la traducción. Dios mío, no, por favor, el sonda a veces trabó en mí. No, no, si usted supiera, profesora, cómo me acosté, era una cosa que no podía ni yo explicar, porque la gente que no vive acá, es como que nos consideran como que estamos exagerando, pero no, es una cosa muy fea, en serio, que es una cosa muy fea lo que se siente. ¿Y bien? ¿Qué más? Bueno, por un lado la traducción y por otro lado el conector. Ah. Ahora vamos a decir una traducción primero, a ver cómo te quedó. Bueno, muchos estudios han respaldado, por eso es, have support, su papel en la predicción del rendimiento temprano en la lectura, tanto en lenguajes opacos o, no sé... Sí, sí, en lenguas opacas como transparentes. Claro, ¿por qué? Hay algunas lenguas opacas como es el inglés, ¿sí? Porque las letras no tienen que ver con el aspecto fonológico sonoro, o sea, lo que nosotros decimos se escribe y se lee diferente, ¿sí? Entonces, una vocal que es I, como es la letra I, en el caso del verbo se dice is, se pronuncia. Entonces, no hay una, no es tan transparente como en el castellano, que sí, que cuando uno enseña la lectura puede haber un equivalente entre la sonoridad de las letras y cómo suenan al conformar una palabra, ¿sí? O sea, aprender a leer en inglés es más difícil para alguien que, para un niño, ¿sí? Porque ahí, o sea, sabe hablarlo, pero después cuando lo ve reflejado, no hay, hay varias cosas para tener en cuenta a la hora de leer. A veces no, porque, qué sé yo, en el caso de mi hijo aprendió desde chiquitito, desde los cinco años. Claro, sí, pero la diferencia que tiene en inglés es más fácil de estudiarlo, así como segunda lengua, pero un proceso natural de aprendizaje, como de alguien nativo, ¿sí? Donde la lengua madre es el inglés, un niño que a los seis años habla perfectamente, tiene madurez en cuanto a la expresión, cuando pasa la etapa de lectura, la lengua es más opaca en ese sentido, ¿sí? Claro. Porque no hay una concordancia exacta entre el sonido de las palabras y el equivalente al sonido de las letras, ¿sí? Bien. Entonces, ¿ese both and, el conector de qué es? De adición, tanto como... Muy bien, bien. Y el... Laura. Laura. Profesora, sí. Vamos con la frase verbal primero. Dale. Bueno, have, describe. Bien. La primera es un verbo auxiliar y un verbo principal. Excelente. Después hay otra frase verbal que has established. Established, sí. Established. Ha establecido también, es una frase verbal compuesta con un verbo auxiliar y un verbo principal. Excelente. ¿Y la parte de comparación? Sí, hay dos. Er, sí, que es para... Y... 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 No sé cómo se dice. Bueno, es una frase muy corto que se le agrega er, entonces ya no es fácil, sino es más fácil. Bien, es comparativo, ¿sí? Es comparativo, sí. Después, tu more dificultad es un adjetivo largo y se le va a agregar more. Muy bien. También comparativo. Entonces, tenemos los dos casos de comparativos, por más, de adjetivo corto, easier, y de adjetivo largo, more difficult. Bien. Muy bien. Bien, a ver la traducción. La traducción es, los investigadores han descrito el desarrollo de las habilidades fonológicas y la dificultad de las distintas tareas. Bien. Adams, 1990, ha establecido niveles de complejidad para las tareas de conciencia fonológica de más fácil a más difícil. Excelente. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bueno, acá en el video les quedo marcadas, porque estaban en otro orden, las frases verbales de lo que tienen que hacer de tarea. Pero, bueno, lo vamos a corregir. Entonces, dijimos el jueves que viene. Este, more broadly y dos más, ¿sí? Esperen. Y después, les quedan dos más. Ahí, perdón. Ahí está. Y estos dos. Ese y estos dos, ¿sí? En este tienen otros casos de ING. Acá está mal. Ese lo voy a borrar. Ese me quedó pintado. Tienen también el mismo caso de comparativos. Y lo que tienen son distintos casos de conectores. Está interesante estos en cuanto a conectores, ¿sí? Ajá. Bueno, nos vemos entonces el jueves próximo. Al martes les voy a subir más tareas. Vayan haciendo esta así para adquirir ritmo. Y el jueves próximo corregimos esta y las que les subo al martes. Bueno. Bueno, profesora. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias. Un saludo, profesor, y de todas. Pero en son de aquí.